Hola que tal, los saluda Duxativa y lo que estás viendo a continuación es el control de Steam, el nuevo control de Steam Valve lo anunció el día de hoy, el primer control de Steam pero no tiene thumbstick, o sea no tiene joystick como lo vemos en la Xbox y Playstation 3 y en los demás controles, lo cual me parece muy raro ahorita veo el control y lo veo raro, no sé por qué, bueno con este control puedes también hablar si puedes presionar un botón y puedes comunicarte con otras personas, como en la PC obviamente bueno, más detalles sobre este control, es que el control está medio raro es que veo un control así, la verdad, pero va a ser un nuevo control que se va a usar con la consola de Steam lo que está creando la gente de Valve no sé si el control está feo, está bueno, no tengo la mínima idea de repente sea algo novedoso y tal vez en un futuro ya nos acostumbremos a él pero está raro gente, está raro, con este control también vas a poder hacer grabar rápido, cargar rápido, vas a poder tomar screenshot, hablar por mensaje, de texto obviamente y muchas cosas te puedes mover, todo lo único que hace un control pero más pro, ¿no? más pro, más pro, pero yo lo veo raro no sé no sé, la verdad, no sé, es el nuevo control inclusive se le preguntan, ¿no? si ese control se puede usar si hay gente que no tiene la máquina de Steam, y claro el control va a funcionar en tu PC también, así que no hay problema pero, bueno es el nuevo control de Steam, señores, ¿qué opinan? este control también, lo repito, va a funcionar igual, si no tienes la consola de Steam, ¿no? va a poder funcionar con tu PC yo quiero saber qué opinan la gente de PC, más que nada los de, los de Play, los de Xbox van a decir que es una mierda ya eso lo tengo de fijo allá los fanboys, que su control es mejor pero yo quiero saber la opinión de los gamers de PC ¿qué opinan? yo lo veo raro, no sé no sé de repente en un futuro nos adaptemos y nos acostumbremos a este control pero, bueno, inclusive la gente de Valve ha dicho, bueno, si no le gusta, lo siento no vamos a cambiar nada pero, ¿qué opinan ustedes? gente de PC así que, bueno, ahora vamos a hablar sobre otras cosas, señores los juegos gratis de PlayStation Plus sí, para octubre, ya han mostrado la lista de juegos gratis que se vienen, ¿no? entre ellas tenemos Cine Mora Cine Mora para PlayStation Vita se viene Kingdom of Amateur Recording para PlayStation 3 Poker Knight para PlayStation 3 Hotline Miami para PlayStation 3 y PlayStation Vita y Shadow of the Colossus las aventuras del niño huevón en la PlayStation 3 así que estos juegos se vienen completamente gratis para los miembros de Plus en el mes de octubre, ¿no? sí, ya lo sabes, mi querido amigo creo que en Europa van a regalar o están regalando el Far Cry 3 si eres Plus de Europa, o bueno provecho así que, ya lo saben pero yo quiero saber más que nada la opinión de ustedes sobre el control de Valve es lo que más me llama la atención quiero saber quiero saber eso así que, dejen su comentario ahí así que yo me despido, gente de Fiduxa un like favorito os comenta y, obviamente, nos veremos hasta la próxima si escuchan unos ruidos unas voces ahí afuera es porque hay vecinos caminando y conversando ahí, ¿no? es lo más lógico nos vemos, chao no? 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 no?